Muy bien, en la clase pasada nosotros estábamos hablando, visualizando lo que viene siendo cómo es la estructura física de una computadora, de modo que los elementos físicos tienen un modo de intercomunicarse, ya, para conocer el funcionamiento de la computadora Entonces para ayudarte, verdad, para que entendamos el funcionamiento físico de una computadora Nosotros ahora tenemos el modo de visualizarlo como lo vimos en la clase pasada ya que es el diagramita que hicimos, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Bien, entonces, ¿qué decía el diagrama? ¿quién me dice? ¿quién me dice que decía el diagrama? ¿miren ahí? ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso? Sí, profesor Entonces, ahí tenemos, verdad, que habíamos explicado verdad, que por medio del procesador, verdad, que es la unidad de procesamiento central está administrando lo que viene siendo la unidad aritmética lógica y la unidad de control y que éste, a través de la memoria principal, que viene siendo la memoria RAM carga lo que viene siendo el sistema operativo los programas y los archivos de esos programas de tal modo que por medio de los dispositivos de entrada ¿verdad? cargan esos datos y al final tenemos una salida de esos datos procesados ¿hasta ahí todo bien, verdad? ¿hasta ahí todo? ¿claro? entendible entendible entendible, perfecto díganme ¿qué entienden ustedes por este diagrama? ¿me puede dar unos dos minutitos, verdad? para que lo visualicen, lo analicen y hacemos una hacemos un un planeamiento explicando ese diagrama véanlo y analícenlo vamos a dar dos minutitos gracias 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 muy bien, entonces ¿quién me puede decir que que percibe por medio de este diagrama? muy bien, entonces ¿quién me puede decir que qué le hace entender esto? ¿alguien que quiera participar? a ver véanse Adriana a ver Eduardo a ver Eduardo decinos que entendés por esto profe disculpame ¿cómo me dijo? es que lo tengo recortado o sea ¿qué entendés vos por medio de este diagrama? ¿qué percibís vos? o ¿qué qué información puedes decirnos que te da este diagrama? o sea ¿qué qué visualizo yo ahí? o sea ¿qué entendés? ¿qué es lo que entendés? por medio de este diagrama uff será difícil a ver explícame ¿qué es lo que vos entendés? ¿qué es lo que vos entendés? y que un procesador tiene el dispositivo de entrada tiene el dispositivo de salida tiene dos dispositivos de entrada y salida ¿verdad? ajá y pues yo le podría sí bueno pues lo que yo lo que yo veo ahí ¿verdad? es lo que yo le estoy diciendo ok ¿quién más me puede decir? a ver Brice esa es la parte principal de un procesador la parte principal de un procesador a ver Erick ¿qué me querés decir con eso? a ver Erick de todo lo que vimos anteriormente a ver tiene levantada la mano Brisa dígame para mí que cuando entran los dispositivos de entrada al procesador se comienza el procedimiento de intercomunicación entre la UC UAL y la memoria central para procesar y así evitar los dispositivos de entrada y luego los dispositivos de salud trabajan entre sí y se almacenan en la memoria externa exactamente perfecto prácticamente como lo acaba de explicar Brisa es lo que tenemos en este diagrama cuando decimos memoria central ¿verdad? en este punto memoria central hace referencia a la memoria RAM ayer bueno no ayer la clase pasada hablábamos sobre la memoria RAM ¿qué decíamos que era la memoria RAM? que ella era CPU no es parte del hardware es parte del hardware ajá pero que 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 me explicaba a mí o sea yo expliqué ahí en la clase pasada ¿cuál era el funcionamiento básico de la memoria RAM? recopilar los archivos ¿archivos de qué? ehm de Word del sistema operativo ajá del sistema operativo ¿para qué? ¿cuál es la función de esa recopilación de archivos? ¿para para transformarlo? no no a ver en la clase pasada explicábamos para brindar recursos a las aplicaciones o a los programas ajá exacto ahí está brindar recursos a las aplicaciones y programas ¿qué quiere decir eso? que la memoria RAM permite ¿verdad? a una computadora a un sistema operativo decir ok necesito tanto de almacenamiento en la memoria RAM para que el sistema pueda cargar RAM viene de la palabra Random Access Memory o traducido memoria de acceso aleatorio en una memoria volátil no volátil en el aspecto de que va a tomar fuego sino de que sus archivos nunca van a estar este permanentemente sino que este al apagarse la computadora esta memoria RAM digamos que olvida ¿verdad? olvida todas las memorias que tenía anteriormente ¿verdad? todo lo que había guardado ahí prácticamente se elimina por medio de los dispositivos de entrada ¿verdad? como lo dijo Brisa este manda la información ¿verdad? a la memoria central que viene siendo la memoria RAM esa información es procesada tanto por la unidad de control que trabaja con el dispositivo de entrada como la unidad de aritmética lógica que trabaja el proceso ¿verdad? de esa información recibida en la memoria central para así mismo poderla visualizar en el dispositivo de salida por ejemplo un modo básico ¿verdad? es cuando ustedes mueven el mouse cuando ustedes mueven el mouse es lo que hace es mandar información al procesador por medio de la memoria RAM diciendo que ¿verdad? ahora está moviendo el cursor entonces esa información ¿verdad? que es por coordenadas la analiza la unidad de aritmética lógica y podemos visualizarlo ese proceso por medio de los dispositivos de salida que en este caso es el monitor en el monitor yo puedo visualizar como el cursor se mueve al yo simplemente mover el mouse esa intercomunicación está entre los dispositivos de entrada el procesador tanto con la unidad de control la unidad de aritmética lógica y la memoria central de tal modo que ese proceso de comunicación entre los dispositivos y el procesador realiza ¿verdad? lo que viene siendo la operación lógica y aritmética para que ese pueda ser procesado y visualizado ¿verdad? en el resultado en el dispositivo de salida muy bien entonces vamos a seguir hablando de la memoria RAM como dijimos en la clase pasada la memoria RAM me permite a mí ¿verdad? mantener los procesos en ejecución aquí tengo el administrador de tareas en el administrador de tareas yo puedo visualizar ¿verdad? tanto las aplicaciones que están en primer plano en primer plano quiere decir que son las aplicaciones que se están en ejecución actual y que las que nosotros podemos utilizar por ejemplo tengo aquí una ventana de Google Chrome ¿verdad? que viene siendo esta del Azure tengo también este Microsoft Edge que es un documento que tengo aquí Microsoft Trim y ven que todos estos elementos que están en primer plano ¿verdad? consumen un espacio espacio en memoria cuando digo espacio en memoria me refiero a la memoria RAM ¿verdad? que es la memoria física en la cual yo le puedo decir ¿verdad? este necesito tanto espacio en la memoria RAM para que el proceso pueda cargarse y tenemos los procesos en segundo plano que son aplicaciones que se ejecutan y nosotros no podemos visualizarla ya esto estas aplicaciones ¿verdad? por lo general se ocultan en lo que viene siendo los iconos ocultos que son estas que están acá ya ellas están en segundo plano ejecutándose ¿verdad? pero no las podemos visualizar entonces después tenemos los procesos del sistema o los procesos de Windows estos procesos igualmente son cargados en la memoria RAM de tal modo que el sistema operativo pueda funcionar correctamente con todo lo que tengo en ejecución actualmente ocupo lo que vienen siendo 6.6 GB si yo por ejemplo cierro la ventana del Google Chrome la que es la que tengo acá la voy a cerrar va a bajar un poco lo que viene siendo la memoria miren aquí este pico hacia abajo quiere decir que ya se liberó ese espacio en memoria que estaba siendo ocupado por ese proceso entonces si yo abro otra ventana del Google Chrome miren lo que pasa con la memoria RAM aquí ya subió lo que viene siendo el uso de la memoria RAM si yo abro si yo abro varias pestañas igualmente esto va a afectar en lo que viene siendo la ejecución de la memoria RAM porque cada pestaña va ocupando un poquito más de memoria ya cuando el sistema operativo ya no tiene memoria para seguir cargando más programas el sistema operativo lo que hace es a mandarte un aviso diciendo que ya no hay memoria y que no puede seguir ejecutando procesos entonces es un poco arriesgado llevar hasta el límite de la memoria RAM entonces la memoria RAM es la que le permite al usuario verdad o nosotros como que ocupamos la computadora tener en ejecución los procesos muy bien entonces la memoria RAM verdad además de obtener de la memoria externa que la memoria externa es prácticamente el disco duro porque le dice externa porque no está dentro del procesador la memoria central tampoco está dentro del procesador pero es la que tiene la comunicación principal en toda la ejecución física de la computadora entonces por medio del almacenamiento interno que es el disco duro verdad si nosotros cargamos cuando encendemos la computadora por ejemplo se lee de la memoria externa o del disco duro lo que viene siendo el sistema operativo y este se carga en la memoria RAM al cargarse el sistema operativo en la memoria RAM este empieza a cargar o a extraer del almacenamiento interno todos los archivos o los procesos necesarios que el sistema operativo necesita en ejecución para que funcione correctamente igualmente sucede cuando abrimos un programa por ejemplo cuando abro Word entonces el sistema operativo lo que hace es cargar de la memoria de la memoria externa hacia la memoria RAM y si abrimos un archivo como lo hice ahorita verdad entonces ese mismo proceso dice ok voy a abrir un archivo del disco duro entonces toma ese archivo del disco duro y lo carga también en la memoria RAM de tal modo que pueda mantenerse en ejecución el archivo en el programa todo eso se va cargando en la memoria RAM y eso lo puedo visualizar con el administrador de tareas ya cuando abrimos un proceso cuando cerramos un proceso todo se visualiza aquí yo puedo visualizarlo bien que cuando ya cierro un programa hay un piquito que me dice ok ya bajo el el uso de la memoria RAM muy bien entonces ese es el modo en que yo puedo ver el uso de la memoria RAM igualmente con el disco duro estos picos son el el uso que tiene el disco duro verdad en el conforme vas usando el sistema operativo igualmente pasa con los CPU verdad y con el medidor de la tarjeta de la de la tarjeta gráfica muy bien que más podemos visualizar en este pequeño diagramita tanto los dispositivos de entrada como los dispositivos de salida son comunicados o se comunican con el procesador mediante los bus este bus verdad como lo así como lo ven ahí son unas líneas que tiene la tarjeta madre se las voy a enseñar aquí verdad son unas pequeñas líneas que estas son las que ven aquí estas líneas que ven ahí son los denominados bus son las que permiten verdad la comunicación entre todos los componentes entonces si lo ven ahí verdad hay unas pequeñas líneas que van en el en la placa madre de tal modo que verdad se comunique con todos los elementos del del que están dentro de la misma entonces eh esto hay que tenerlos en cuenta verdad sabiendo que verdad este cuando como se comunican los dispositivos por medio de estas de estas de estas líneas que ya les dije se les llaman bus muy bien entonces eh por medio de esos enlaces lo que el procesador obtiene la información que nosotros verdad eh administramos para que por medio de la memoria ram y la unidad aritmética realice los procesos pertinentes que el x aplicación o el mero sistema operativo realice para que nosotros por medio de los dispositivos de salida podamos visualizarlos ya que es lo que les explicaba con lo del mouse verdad hoy con el teclado si yo abro un blog de notas y yo escribo algo verdad esto que escribía ahorita pasó por una intercomunicación entre el dispositivo de entrada que en este caso es el teclado hacia el procesador verdad por medio de la memoria ram obteniendo la información pertinente alojada en el sistema operativo de tal modo que la información recibida del teclado se procese y pueda recibir en este caso el programa esta información y así mismo yo la puedo visualizar por medio del dispositivo de salida que en este caso sería el monitor que es lo que ustedes visualizan en la pantalla entonces esa es la comunicación o todo lo que podemos discernir mediante este diagramito está entendible si lo entendimos entendido por eso sí profesor sí a ver brisa vianse qué pasó entendemos bien sí ok bueno entonces vamos a hablar sobre lo que son los dispositivos de entrada un dispositivo de entrada que dijimos que era todo lo que son de cable de cable de cable este perdón ay se me dio la palabra está hablando ajá que eran los dispositivos de entrada los periféricos periféricos son los periféricos que me permiten a mí como usuario verdad comunicarme con la computadora ya cada elemento cada acción que yo haga con los periféricos puedo comunicarme con la computadora que como lo habíamos visto verdad con el teclado y el ratón como su nombre lo indica verdad los dispositivos de entrada son para introducir datos por lo que conocemos nosotros como información ya esta información va dirigida hacia la computadora verdad para procesarla esa información esa información verdad es leída desde el dispositivo de entrada y de ahí mismo verdad se almacena en la memoria central esa información pasa dentro de la memoria RAM ahora que pasa cuando llega la memoria RAM quien me dice comienza su procedimiento exacto exacto empieza su proceso utilizando la unidad aritmética lógica y por medio de la unidad de control manda verdad la lo necesario que tenga que salir hacia los dispositivos de salida y ahí viene la palabra dispositivo de salida verdad porque sale la información procesada entonces carga la memoria esa información pasa a la unidad aritmética lógica ya convertida ya procesada vuelve a la memoria RAM pasa a la unidad de control y por medio de la unidad de control ya nosotros lo podemos visualizar por medio de los dispositivos de salida muy bien entonces podemos decir también que los dispositivos de entradas convierten la información que se envía en señales eléctricas recuerden que las computadoras trabajan con señales eléctricas estas señales eléctricas pueden estar en 0 y 1 0 siendo apagado y 1 encendido que es lo que conocemos nosotros como bit verdad y esta señal se almacena en la memoria RAM que ya lo expliqué muy bien ya la semana pasada la semana pasada perdón la clase pasada estuvimos hablando bastante sobre los dispositivos de entrada y entonces vamos a hablar ahorita sobre los dispositivos de salida y el dispositivo de salida prácticamente lo que me permite a mí como usuario verdad es representar los resultados del proceso de datos o del procesamiento de la información recibida de los dispositivos de entrada ya que es como lo estaba explicando verdad por medio del dispositivo de salida yo puedo visualizar verdad o obtener ese proceso esa información procesada muy bien muy bien y tenemos los dispositivos híbridos que son los de entrada y salida simultánea ya estos son verdad tenemos lo que vienen siendo digámosle memorias externas ya que por ejemplo son las que vienen siendo usb usb digamos cd room memoria flash micro gcd todos esos dispositivos de entrada y salida verdad se conectan igualmente al procesador por medio del bus ya yo voy a conectar una memoria este mando un pulso por medio del bus hacia el procesador indicando que acaba de entrar un dispositivo y como dije la verdad lo de memoria externa es prácticamente el disco duro en el cual se almacenan los datos cuál es la diferencia entre memoria ram y memoria principal quien me dice ya rápido para finalizar que en el en la memoria principal se almacenan los archivos ajá y con la memoria la memoria se cargan se cargan ok está bien lo que me decís pero cuando decimos memoria ram también almacena esos archivos porque al decir cargar quiere decir que estás tomando ese archivo hacia la memoria ram entonces también estás almacenando ese archivo cuál es la diferencia que la memoria ram como dije diga dígame brisa la memoria principal es en la que se encuentra el sistema operativo de la computadora ajá y encuentran almacenados los programas y los archivos y por medio del CPU se realizan los procesos sí pero no me estás explicando exactamente la diferencia cuando hablo de diferencia es que en la memoria interna verdad todo lo que yo almacene se va a quedar ahí aunque yo apague la computadora y la vuelva a encender esa información queda en el en la memoria interna ya que esa memoria interna le se conoce como memoria rom ya o bien en inglés red only memory o memoria de solo lectura ya mientras que en la memoria ram al cargarse el sistema operativo verdad se lee de la memoria de la memoria rom hacia la memoria ram ya que como lo expliqué entonces al cargarse la memoria ram el sistema operativo ya se cargó en la memoria ram pero cuando yo apago la computadora esa información recibida en la memoria ram del sistema operativo se pierde o se elimina no queda almacenada mientras que el sistema operativo siempre queda almacenado en la memoria rom aunque yo apague la computadora entonces esa es la diferencia pertinente en lo que viene siendo memoria ram y memoria rom o disco duro luego verdad les visualizo aquí lo que viene siendo los tipos de las unidades de medidas de almacenamiento ya quien conoce esto todos deben de conocerlo todos deben de conocerlo si sigue también ok entonces quedemos ahí lo equivalente de un de un tipo de almacenamiento con otro ya tenemos que un byte es equivalente a 8 bits y así un kilobyte a 1024 bytes un megabyte a 1024 kilobyte y así sucesivamente tenemos otros más después del terabyte ya que viene el zb que son 1024 terabytes y así sucesivamente exobyte exobyte exacto el pentabyte esos tipos de almacenamiento solo se encuentran en servidores ya como servidores de google servidores de facebook porque son servidores que tienen información que tienen que tener almacenamiento prácticamente infinito entonces utilicen de este tipo de almacenamiento para tener un enorme este sistema de almacenamiento y que no se les sature ya incluso aquí en en google podemos buscar ¿verdad? cuánto cuánto tiene ¿verdad? el almacenamiento vamos a ver cuánto almacenamiento tiene facebook vamos a ver vamos a ver qué nos dicen ahí dice que apenas dice que tiene 500 terabytes cada día eso es cada día imagínense 500 terabytes cada día o sea facebook genera 500 terabytes cada día entonces en una semana ¿cuántos terabytes se hacen? 500 por 5 o bueno por 7 son 3500 terabytes por semana que vienen siendo los los zb vienen siendo sus 3 zb y eso es a la semana entonces ¿cuánto ha de tener facebook en sus servidores? muy bien entonces solo para darles esa referencia ¿verdad? entonces con esta tablita ¿verdad? tenemos prácticamente la información pertinente de cuánto almacenamiento hay ya yo les puedo decir díganme cuántos kilobytes hay en 3 gb entonces por medio de ese sistema pueden convertirlo muy bien muy bien entonces ¿tenemos duditas? ¿alguna duda chicos? no profesor no muy bien entonces terminando la clase ¿verdad? les voy a publicar la tarea a más tardar el martes de entrega para que la lean ¿verdad? analicen bien el ejercicio y contesten ahí las preguntitas ¿ok? ¿ok? sí profesor sí profesor quedaríamos por acá no 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 no